¡Eh! ¡Un niño! ¡Eh! ¡Lambó! ¡Lambó un niño! ¡Un niño! ¡Un niño! ¡Dile que se vaya! ¡Dile que se vaya! ¡Dile que se vaya! ¡Dile que se vaya! ¡Me apunta a ver! ¡Eh! 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 ¡Feliz! ¡Eh! ¡Feliz! 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 En la culpa me ha sido el perro Ahí no está En la culpa En el malo En la culpa de los Chibillos Si no se da Dejemos perdurarnos ¡Talá de Sant Joan! ¡Eh, es, eh, esto! ¡Echo al sol! ¡Dejemos perdurarnos! Como me guíen Ya con la bruja ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Marín! ¡Y tú! ¡Venga, venga, venga! ¡Aquí estamos en la noche de Nochevieja! ¡Es el piado! ¡Espero que esto no suba a Youtube, chicos! ¡Con Daniel! ¡Con Daniel! ¡Con Daniel, dice! ¡Con Daniel! ¿Quién es Daniel? ¡Suscríbete! Estamos aquí en la Nochevieja de Goreña, mira al pelazo, al pelazo. Un saludo, un saludo, un saludo para la cámara. ¡Venga! ¡Vaya! 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 ¡Foto! 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 ¡No! ¡Están cerrados! ¡Ahora abren, ¿no? ¡Gamba! ¡Gamba! ¡Aquí está el gamba! ¡Aquí está el gamba! ¡Aquí está el gamba! ¡Aquí está el gamba!